Después del 4 de septiembre nos empezamos a preguntar cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones que tenemos para el contexto de una izquierda que se encuentra perdida, perdida por muchos factores, pero perdida por un resultado que es muy impactante. En ese sentido, al mirar los resultados, el desglosado más específico, me llamó la atención lo que pasó en Puente Alto. Lo que pasa en Puente Alto refleja algo de lo que he venido hablando en estas columnas hacia atrás, que tiene que ver con una nueva lógica, una lógica distinta de organización social, que tiene que ver con una lógica distinta de conciencia de clase. A mi juicio, tiene que ver con la organización horizontal. En este contexto, yo le achaco responsabilidad principalmente a una figura de liderazgo, que es Matías Toledo, y a la coordinadora social Chichigán. Pero que esto viene aparejado con un proceso que tiene relación con la organización que nace a partir del movimiento de la música urbana chilena. Llámese reggaetón, trap. En ese sentido, creo que la izquierda tiene que trascender las barreras morales tradicionales que tiene en torno a estos fenómenos. Ya pasó en la anterioridad, en los 60 con el rock, que se veía con distancia y figuras como Víctor Jara, como Ángel Parra, fueron bisagra a la hora de conectar el sonido electrificado con los discursos políticos, podríamos decir, de clase. Los discursos políticos de la izquierda. En ese sentido, creo que la invitación está hoy en repensar las lógicas de construcción social de vínculos al entender qué es lo que consume la gente y por qué lo que escucha la gente y los testimonios que tienen estos temas, estas canciones, son tan importantes a la hora de pensar en el futuro del país, en el futuro de la organización y en el futuro de la izquierda. Mi invitación es a atreverse a cruzar esa frontera. Si usted no es de la generación que viene criada con el reggaetón, hacerse el tiempo, el espacio de pensar y mirar estos circuitos sin el prejuicio moral que tendemos a tener y empezar a mirar las posibilidades de organización y los testimonios. Hay canciones de diferentes artistas que les pueden mostrar el sentir el vivir de un conjunto de personas que tiene una idea política y que tiene una idea, podríamos decir, de identidad social diferente. Que ha consagrado en lógicas, podríamos decir, creativas la generación de un movimiento. Un movimiento musical, un movimiento creativo, un movimiento de exportación. Por lo tanto, quiero que este espacio sea una invitación a repensar. A repensar el camino y a volver a mirar la organización social y las posibilidades de la organización social desde esta orgánica y estas nuevas creaciones de identidad. Lo de Puente Alto y el triunfo de la prueba en Puente Alto, un lugar donde venía ganando la derecha a los municipios, no es una razón antojadiza. Es el fruto de un trabajo coordinado, de un esfuerzo social, de un vínculo entre diferentes actores que creen que el principio fundante es que los pobres se ayudan entre los pobres. La coordinadora social Chichigán lleva años ayudando a ollas comunes, refoderestando plazas, organizando jardines infantiles, en tomas, en diferentes espacios. Entonces, hay que pensar desde dónde miramos los fenómenos culturales y cómo en este sentido el escuchar más allá del prejuicio puede abrir nuevos caminos para pensar en la sociedad en general y en la rearticulación del vínculo del pueblo y la izquierda. Gracias. 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 Gracias.